Porque además, lo que ha pasado durante un siglo, que la familia de clase media, de interior, que quiere que la hija estudie, o que el hijo estudie, lo manda para Montevideo, y no vuelve más. No vuelve más. Entonces vos le estás pasando la espumadera de la nata de lo más calificado permanentemente. Le estás sacando lo más valioso, que la gente más capaz. Y al interior hay que llevarle, hay que darle, porque ahí están los recursos. Es al revés. Hay que hacer como hizo el viejo Valle, cuando fundó la Universidad de Agronomía y de Veterinaria, que dijo, vayan a buscar el mejor agrónomo que puedan encontrar en el mundo, y los trajo, trajeron un prusiano, porque no sabíamos. Bueno, nosotros, en lugar de traer del interior para acá, tenemos que llevar de acá para allá.